Eres eternamente enojado, perdónale Señor, perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor, por las heridas de pies y mares, por los azotes tan inhumanos, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor, por los esclavos que te clavaron, y las espinas que te juntaron, te voy a pasar adelante. Gracias por ver el video. Gracias.